Amigo, caballero, vengo huyendo de la sierra Porque ayer me maté a un mayor que destruyó mi parcela No tuve una alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede que me venda un buen caballo Quiero que me haga el tirón, es que vengo denunciado Y es por eso me persigue un pelotón de soldado No se preocupe mi vale, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo mi caballo y mi pistola Venga esta bolsa de tirón y mi gorda del barranco Ahí le va también mi cuerno que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto Perro nunca come perro, así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí, mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre, ni mucho menos a dónde va Se busca por Michoacán y por toda la nación Al famoso Juan Corona, que les mató al mayor Hice fuego pa' la sierra, pa' su mejor protección